Aquí me tienes otra vez Vengo con el alma desnuda Con el corazón triste porque no encuentro amor Quisiera romper y vencer Indiferencias que me brindaron Matar ese tiempo de desilusión Hoy quiero cambiar de tu vida Todas esas tristezas Cambiar de tu cara ese llanto marcado Con una sonrisa Darle a tu corazón sufrido Nuevas esperanzas Para que tu pena muy lejos mi amor Se la lleve la brisa Ay porque el amor que tu me das Que yo te doy Tiene una fuerza, tiene un don Nadie lo ha podido acabar Dime que no has cambiado mi amor Que a ti los años te han hecho madurar Que a ti te ha hecho el tiempo ver la razón Dicen que el amor cuando es del alma Es tan puro, es tan innato Como una planta salvaje Ese que tiene perseverancia Lleva dentro de su pecho El cariño de una madre Y yo llevo dentro del pecho el tuyo mi amor Es tan tuyo bello en verte feliz Y hoy vengo con el alma desnuda Como está la luna envidiosa por ti Y hoy vengo con el alma desnuda Como está la luna envidiosa por ti Javier Patiño Mi compadre Jati Pinto Nos vemos en el penjado Para los niños Mario Alfonso Salinas Y Fernando Gómez Hoy quiero de nuevo empezar Para enamorarte mi vida Decirte mil cosas que no te dije ayer Quiero con mi canto llegar Hasta el fondo de tu pecho Volverte sensible, preciosa mujer Si tú un día juraste quererme Hoy yo hice lo mismo Volvamos a querernos Y que el mundo sepa Que venció el amor Y sepan que cuando se quiere No existen barreras Nada que detenga A los enamorados Y les sobra el valor Ay, porque el amor Que tú me das Que yo te doy Tiene una fuerza Tiene un don Nadie lo ha podido acabar Dime que no has cambiado Mi amor Que a ti los años Te han hecho madurar Que a ti te ha hecho el tiempo Ver la razón Que a ti los años Te han hecho madurar Que a ti te ha hecho el tiempo Ver la razón Dicen que el amor Cuando es del alma Es tan puro Es tan innato Como una planta salvante Ese que tiene perseverancias Lleva dentro de su pecho El cariño de una madre Y yo llevo dentro del pecho El tuyo mi amor Es tan tuyo Bello es verte feliz Y hoy vengo con el alma desnuda Como está la luna envidiosa por ti Y hoy vengo con el alma desnuda Como está la luna envidiosa por ti Y hoy vengo con el alma desnuda Como está la luna envidiosa por ti Y hoy vengo con el alma desnuda Como está la luna envidiosa por ti Y hoy vengo con el alma desnuda 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 Y hoy vengo con el alma desnuda